Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí en el país, también a través de las redes, especialmente YouTube y por supuesto, Televisión Dominicana en Estados Unidos y también en las Islas del Caribe. Tras la extradición desde Colombia del señalado capo dominicano César Emilio Peralta, alias César el abusador, las autoridades de Puerto Rico afirmaron que de ser hallado culpable de traficar con drogas hacia Estados Unidos, podría recibir una condena entre 10 años y también cadena perpetua. Las autoridades norteamericanas acusan a Peralta de haber introducido a Estados Unidos cada año 25 mil kilos de cocaína procedente de Colombia, Venezuela y las Antillas holandesas, además de lavado de activos y tráfico de personas, o sea, trata. Wilkin de la Cruz nos tiene más. Las autoridades de la Isla del Encanto comparan al presunto capo dominicano con el colombiano Pablo Escobar por la cantidad de drogas que supuestamente movía cada año. De ser hallado culpable, el acusado enfrenta penas de no menos de 10 años y hasta cadena perpetua. Dijeron que César el abusador, como le apodan en el país, asumió el mando de una organización de narcotráfico que recibía cargamentos desde Colombia, Venezuela y Antillas holandesas. Peralta contaba con una red amplia de traficantes que transportaban la cocaína a Puerto Rico en aviones privados, en lanchas pequeñas, a Miami en yates de lujo y a Europa en aviones comerciales. El abusador fue detenido en Colombia en diciembre de 2019, luego de varios meses prófugo de la justicia dominicana, desde donde huyó al ser identificado como capo. Recordemos que este fugitivo presumía de sus recursos y contactos para evadir la justicia, pero hace poco más de dos años nuestros aguaciles lo arrestaron en Colombia. Estados Unidos ha identificado a Peralta como parte de la operación Filoteado. Además, considera que dirigía una de las operaciones de lavado de dinero más prolífica en Estados Unidos por el impacto del narcotráfico. Se estima que a lo largo de sus actividades ilícitas, Peralta traficaba anualmente aproximadamente 25 mil kilos de cocaína, además de otras sustancias. El detenido también fue definido como un importante narcotraficante bajo la ley de designación de capos extranjeros conocida como Kimping. Para procesar el caso de César el abusador en Puerto Rico ha sido designado el fiscal general Mas Pérez Burot. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. Antes de ser señalado en 2019 por el entonces procurador Jean Alain Rodríguez como el más grande capo de los últimos años en el país, César el abusador llevaba una vida normal compartiendo en diferentes ambientes de la sociedad dominicana. Fue a raíz de esa acusación que Peralta huyó del país y se mantuvo prófugo hasta que fue capturado en Colombia. Starling Canelo nos hace un recuento del historial sobre la vida y las acciones que le atribuyen a Peralta. Al momento de anunciar la desarticulación de las redes César el abusador, el entonces procurador Jean Alain Rodríguez afirmó que éste se había iniciado como miembro de las bandas de Florian Félix, el chino, el gringo, Quirino Ernesto Paulino Castillo y otros capos hasta llegar a ser la cabeza del narco. Para entonces salió a relucir que en el año 2008 César el abusador había sido detenido bajo la acusación de traficar 258 kilos de drogas. Sin embargo fue dejado en libertad poco tiempo después por un fiscal en la provincia Peravia por alegadas violaciones al plazo otorgado para interceptar las llamadas a su teléfono celular. Un año antes, en octubre del 2007, el presunto capo también había sido detenido por agentes de la DNCD en medio de una balacera con miembros de su banda en un hecho registrado en la provincia La Altagracia. Con relación a la imputación actual, Jean Alain Rodríguez reveló en aquel momento que por dos décadas el abusador había progresado debido a la compra de voluntades de autoridades y la conformación de un entramado de empresas que le permitían lavar los recursos captados por sus actividades ilícitas. En aquel instante se anunció que más de 40 locales comerciales y centros de diversión fueron retenidos por el Ministerio Público que alegadamente eran del abusador. Además fueron arrestados de la esposa de Peralta Marisol Mercedes Franco, José Bernabé Quiterio, Manuel Sánchez Pérez, Joan Nipaniagua, Yadiel Rafael Vázquez, entre otros. En sus andanzas por el país era frecuente que el abusador se dejara ver en redes sociales mostrando la opulencia de los bienes que poseía. El presunto capo era perseguido desde hace años por Estados Unidos, pero no fue hasta el incidente en el cual resultó herido el espelotero David Ortiz, que su nombre salió a relucir con mayor fuerza. Un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos describió a César el abusador como el cabecilla de una red que se dedicaba a traficar drogas, lavado de activos y trata de personas. Starling Canelo, Noticias S.N. El Ministerio Público solicitó la cooperación jurídica internacional en la investigación llevada a cabo a los implicados del caso Antipulpo. Según la acusación, en el expediente también figuran el ex procurador Jean Alain Rodríguez y el excandidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo, así como el ex director de la policía Nelson Peguero Paredes, mientras que el presidente de Guatemala, mencionado también en esa acusación, se desligó de cualquier vínculo con el principal acusado, Alexis Medina. Aris Beltré da seguimiento al tema y nos amplía. Indica el documento que Alexis Medina supuestamente es socio de políticos de Guatemala, entre ellos un excandidato a la presidencia de ese país y quien pretendía replicar el mismo modelo de las licitaciones ilícitas con apoyos de poderosos sectores políticos de Guatemala que han sido identificados en la investigación. El expediente señala que el hermano del exmandatario, supuestamente, almorzó con el presidente de ese país, Alejandro Llamatey, a finales de octubre del año 2019, tres meses antes de la investidura del mandatario guatemalteco en un restaurante de Punta Cana, con el interés de hacer negocios supuestamente ilegales en ese país. Al almorzar en ese restaurante, relata la PEPCA, también participó el acusado Antonio Florentino, Alejandro Dávila Muñoz y los administradores del parque en el que el acusado Alexis Medina tiene sociedad, alegadamente con el excandidato a la presidencia de Guatemala, Manuel Antonio Valdizón Méndez, quien en la actualidad tiene un proceso abierto en los Estados Unidos por lavado de activo. Además del parque de diversión, Wonder Island Park indica que Valdizón Méndez y el acusado Alexis Medina han hecho múltiples negocios vinculados al sector de combustible, compras en China y adquisición de inmuebles en el país. Asimismo, detalla el expediente que el exministro de Obras Públicas y ex candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, supuestamente exoneró asfalto y gestionó línea de crédito en las reservas para beneficiar a empresas de Alexis Medina. El exfuncionario alegadamente benefició a la empresa General Supply Corporation con la exoneración de todo el AC-30 importado y facturado al Estado Dominicano sin la autorización del Congreso Nacional, según la acusación formal de la operación Antipulpo. Por estas operaciones, el Estado supuestamente dejó de percibir ingresos correspondientes a impuestos, recargos e ITEVIS ascendente al monto de más de 171 millones de pesos. Esta práctica irregular con los impuestos continuó durante la gestión de Ramón Pepín, quien sustituyó a Castillo en el cargo, dice el expediente, depositado por el órgano persecutor. De igual forma, en el documento también figura el ex procurador de la República, Yanalai Rodríguez, quien guarda prisión por el caso Medusa. Según el allanamiento realizado en enero del 2021 en un apartamento de Alexis Medina, ubicado en Malecon Center, el Ministerio Público informa que encontró una hoja con el título Agenda de Trabajo, que tenía como uno de tres puntos, procurador de la República, Yanalai Rodríguez, presentar proyecto de exclusividad, identificar recursos, reunión con fiscales para presentar proyectos. Asimismo, los fiscales señalan otra misiva contimbrado del despacho de Alexis Medina y dirigido al ex procurador Yanalai Rodríguez, solicitando la designación de una persona por haber colaborado con los movimientos políticos. Las solicitudes de empleos, según las documentaciones que aseguran haber obtenido los investigadores en los allanamientos, se extendieron hasta el mayor general de la Policía Nacional, Nate Aldrin Bautista, a quien una comunicación timbrada del despacho de Alexis Medina le solicitó el ingreso de una persona al cuerpo de la Policía Escolar. El papel además tenía, según la Fiscalía, el escrito jefe de la Policía, general de Brigada Nelson Peguero, con fecha 8 de septiembre del 2016, hora 11 de la mañana, Palacio de la Policía Nacional y Ministerio de Interior y Policía, Carlos Samarán Tabaret, presentar proyectos. La PEPCA detalla además que entre los años 2015 y 2017, el ex jefe de la Policía, Nelson Peguero Paredes, autorizó a Elvis Reyes Paulino y César Augusto Peralta para la adquisición de combustible sin haber programado la compra en el plan anual de esa entidad. Dentro de las empresas que narra el órgano persecutor se beneficiaron alegadamente está Full American Incorporation Dominicana SRL, que indica que el Ministerio Público se valió de esta contratación para apropiarse de la suma de más de 32 millones de pesos. De igual forma, indica que el exdirector de esa entidad autorizó la celebración de 40 procesos de compras bajo la modalidad de excepción, que originaron la misma cantidad de órdenes de compras de gasolina y gasoil a favor de dicha empresa, quien para ese periodo no contaba con la licencia para la venta, distribución, comercialización, importación y transportes de derivados de petróleo. Estas contrataciones tenían la finalidad de beneficiar, según el órgano persecutor, a Alexis Medina, quien se constituyó en un vendedor intermediario entre la policía y la empresa Gulfstream Petroleum Dominicana SRL, que para la fecha ya suplía directamente a la Policía Nacional. Las contrataciones totales de esta empresa ascendieron a la suma de más de 220 millones de pesos, pagos que en su totalidad los suscribió Nelson Peguero Paredes mediante 44 libramientos en perjuicio del Estado Dominicano por el pago de 101 mil 836 galones de gasolina y 110 mil galones de gasoil, que nunca fueron entregados. Explica además que el coronel Francisco Valenzuela y Carlos Miguel Liriano, en su calidad de encargado y contable de la sección de combustible de la uniformada, procuraron pagos a favor de la empresa, que nunca fueron entregados. Según el Ministerio Público, en febrero del año 2016, dicha empresa facturó y no entregó a la Policía Nacional más de tres millones de pesos. Aris Peltré, Noticias SN.